Bueno, Juan, nuevamente en azul con el remate en conjunto de Melicurá y de Guenaga, con una oferta muy parecida a lo que pasó en el primer remate y con un mercado más despreciado de lo que fue el primer remate, ha encontrado ya un equilibrio que no le gusta a nadie, pero es el equilibrio que encontró. Sí, pero te diría que Ternero Oliviano vendimos a 43 pesos o 43 y algo. Pero, qué sé yo, el comentario, posiblemente este embudo de que se ha producido esta puerta 12, como dice todo el mundo, que se ha producido en la venta de Invernada, bueno, tenga alguna consecuencia más adelante. Ahí vamos a ver realmente si los que compraron, como decimos a veces, duermen tranquilos y los que no pueden comprar o no quieren comprar, todavía están soñando con eso. Pero me parece que los valores estuvieron acorde a lo que es la plaza. Sigue valiendo 2 dólares el ternero, que es muy importante. Seguimos con la carne a 3 dólares, 3 dólares 10, lo que es exportación. Tenemos salida con la vaca. Yo creo que el panorama, posiblemente haya muchos vendedores que necesiten también vender, porque muchas veces hablamos de que la sequía, pero también hay gente que necesita, porque hay que financiarse. El año es largo, estamos en marzo, y el que puede esperar, espera, el que no puede esperar, vende. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero realmente el comentario me parece muy atinado, porque no lo hice yo, sino que estoy usando palabras de un amigo. No he visto, que lo dije en el remate, no hemos visto ternero arruinado. Fíjate vos qué hay. Todo el mundo está salvando la vaca, pero realmente salir... Está bien que es una sequía de verano, no es una sequía de invierno, pero realmente está saliendo de un muy buen ternero, que a 40 pesos, 38, hemos vendido 37, 220, 215, 220, 225. Yo creo que es razonable. Juan, ¿crees que puede haber un rebote y allá por la primavera valga más el ternero? Yo creo que sí, porque va a faltar el ternero. Todo esto que está apilándose en los filos, en el campo, el que tenga oportunidad de recrear, venderá su novillito de 260, 270, en pleno octubre, noviembre, y para fin de año lo va a vender muy bien. Es igual que el vientre, el vientre hoy no mueve de 14, 15 mil pesos y hacemos una fuerza barra para venderla, pero hay un montón de cosas para comparar que el vientre, en ese precio, podría estar vendiéndose fluidamente, porque, digamos, todo el mundo ha hecho tacto, ha hecho su rechazo, necesita reponer, si vos te pones a pensar dos terneras, dos terneras y media por una buena vaquillona, realmente vale la pena, China es algo que va a tener en el campo 10 años, entre China y la sequía nadie que usó tener vaca, ¿no es así? Bueno, así vendimos también la conserva hace dos semanas en 12 pesos, ahora está otra vez en 14, 15 pesos, va repuntando, bueno. Yo creo que hay que planificar, hay que hacer un poco de ingeniería, tanto de alimento como de sanidad, como se hace, y también de genética. Si yo vendo una vaca que me dio 6, 7 terneros, necesito una vaquillona y la necesito imperiosamente. Posiblemente no haya campo para esperarla, donde hay 100, 120 entran, y en un rodeíto chico o grande siempre hay rechazo, 10, 15, 12, por ciento. Así que la reposición en el transcurso de estos 60 días que se vaya acomodando y que a la gente la plata le moleste en el bolsillo, el que no tenga que pagar deuda, le moleste en el bolsillo, va a tener que salir a comprar vientre. Y el ternero para la primavera va a tener su precio. Gracias como siempre, ha sido un gustar. No, al contrario, el gusto mío y de toda nuestra familia. Un saludo a Nacho, por favor. Se habrán dado, vi el nene trabajando el otro día en Madelán, muy bien, tiene una muy buena voz de hombre y le pega el martillo. De tal palo, tal astilla.